Pues empecemos, a ver, lo había dejado aquí en este camino que iba hacia Ciudad Carmín Para acabar de combatir contra la gente esta Voy a poner a Redox primero Porque Mariscal ya lo tengo bastante subidito Y vamos a seguir combatiendo hasta llegar a la banda Y luego ya nos vamos a... Hasta Azafrán AzaPaco Estoy pensando, Aza El alto mando de... El alto mando de Teselia Se llamará Paco, en realidad Será Azafrán Azafráncisco Y en vez de Paco Quiere que le amenaza Es algo a tener en cuenta, eh Para pensar En fin Hola Mario Vale, me han dormido Akira Furia Dragón y ya se despertará Total, le saco 5 niveles y soy dragón No creo que me haga mucho Llevo ya dos noches Llevo ya dos noches Y esta mañana He seguido un poquito Haciendo... Haciendo las cartas de stream loot nuevas Que quiero poner, me he puesto las pilas Vale, en principio Puede ser que para el viernes Para acabar la semana Estén hechas ¿Por qué tengo que tener esos Pokémon? Porque me gusta Quiero decir Para no ir capturando Pokémon Y no saber cuál llevo y cuál no Antes de empezar el juego digo Vale, voy a llevar estos Y ya está Con la condición de que no se repita tipo Básicamente es Para tener un equipo ya formado Y que sea medianamente bueno Para que no repetir tipo Y que sea un Pokémon solamente de esa región Y así pues oye Tiene un poquito más de gracia Porque claro Si no, ¿qué hago? Llevo siempre en todos los juegos Los mismos Pokémon porque Son buenos Pues oye, así Voy utilizando Pokémon que no haya utilizado antes Zulker, venga Buen equipo, sí Siempre hay alguno que cogea más Por el tema de ese de no repetir tipos Pero Es más que nada por esto Porque es que Claro Si no me encuentro que Yo que sé Que como Pongamos el ejemplo Lucario es un buen Pokémon Pues me pongo a Lucario en Sinnoh Me pongo a Lucario en Calos Me pongo a Lucario en Bueno, en Theselia no Eh, bueno Quizá en segunda generación de Theselia En blanco y negro 2 Podría Entonces ¿Qué hago? Llevo al mismo Pokémon en todas las generaciones Demasiado Explotado Hostia Ventisca En Rili Vale, pero tú tienes Sí, mucho más ataque especial Adiós Puño Hielo Está mamadísimo Aunque muere de un terremoto Sí Pero claro El tema es ese Para no ir siempre con el mismo Ay Vale Pescador Eloi Con un Gui Aradusa Vaya Y voy a sacar a Magneton A Redox Y realmente ya existe la posibilidad de repetir un Pokémon Que será Pero bueno Como no será Jugando así Si no será el El Eevee Challenge O Eevee Lock O Jae Lock O como quieras llamarlo Pues seguramente a lo mejor Me toque llevar a A Lyfeon A ver, mira Eh Abajo los paneles que hay Bueno, ahora como han cambiado lo de Twitch Eh Hay que poner en lo de Acercate En ordenador En móvil No sé exactamente si Cómo lo han cambiado O cómo funciona Ahora mismo Eh Pero tengo otros juegos que he jugado Los Dragon Quest Todos Me falta el 11 Bueno, el 1 y el 2 y el 3 Tampoco los he jugado Porque son más antiguos Y Me da más palo Aunque Tengo entendido que van a sacar un remake del 3 Entonces Si sacan el remake del 3 Probablemente caiga Eh Luego así Plataformeos Aparte del Mario Galaxy Que voy jugando Antes he jugado al Spyro Al Crash Eh Al Banjo Kazui Yoka Laili Shooter No No me gustan los shooters Lo más parecido es el Isaac Que va disparando con las lágrimas Pero ya está Que por cierto En Este Septiembre creo que es Al final de verano Sale El último DLC En teoría El Repentance Y pienso Jugarlo en directo También Pero Shooter No lo más parecido Que tengo Es el Splatoon Y Jugué dos días Y no me gustó Lo único bueno Que tuvo Comprarme el Splatoon Fue Fue que no me compré El Hyrule Warriors Fue lo único bueno Que dije Hyrule Warriors Que tiene buena pinta O Splatoon Que puedo jugar Con un par de amigos Venga Me voy a comprar el Splatoon El Hyrule Warriors Ya lo veré más adelante Y salió para Switch Fue lo mejor Que me pudo pasar Comprármelo en Switch Es Shooter Si Pero es Shooter De Nintendo Es un poquito Edulcorado Pero sí El Hyrule Warriors Bueno Tengo ahí El cojín De Hyrule Warriors Con Encima el póster De 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 Smash Que no se ve Quizá demasiado bien En cámara Pero Es el póster Del Smash Con Bayonetta Está Está muy guay A mí me gusta Es más Probablemente En Youtube Que estoy Haciendo los Zeldas Ya solo me queda Acabar Que estoy Prácticamente Recién empezado En la Link Between Worlds Cuando acabe La Link Between Worlds Jugaría Al Skyward Sword Y cuando acabe Skyward Sword A lo mejor Hago El Hyrule Warriors Por hacer Aunque no sea Un Zelda Como tal Porque no es Un Zelda De historia Ni tal Si no Pero Para cerrar Con eso El Breath of the Wild No tengo pensado Hacerlo Porque grabándolo En capítulos Para Youtube Lo veo Muy Muy mierdecilla Es que ahí va Lo veo muy Mierdecilla Para hacerlo En capítulos De Youtube Y hacerlo en directo Lo veo demasiado denso Y demasiado abierto Entonces No me gusta demasiado Según como vea El Breath of the Wild 2 Ya veré Pero lo más seguro Es que tampoco Que lo jugué Por mi cuenta Tranquilamente Y ya está O si lo hago en directo Sean directos De Tranquis Sin compromiso De luego Subirlo A Youtube Ni nada A mi es que no me gusta Yo es que soy De los Zeldas clásicos De Ir a la mazmorra Conseguir el objeto Matar al jefe Ir a la siguiente Ir De la manera lineal A mi el Breath of the Wild Tan abierto No me gusta No me No es mal juego Pero Rompen demasiado Con Con los Zeldas Para mi gusto Pero es esto A ver Lo tengo Lo he jugado Me ha gustado Pero No hasta el punto De apasionarme Tanto como los anteriores Incluso me compré Los DLCs Bueno fue más que nada Por Redox Para que los jugara a él Y luego yo Lo También lo jugué un poquito Vale Ya estoy en La banda De nuevo Así que Desde aquí Me voy para Para Zafran Oli Redox Que se lo digan a mi Que se lo digan a mi A ver La canción Bullpicks Te tengo atrapado Sí A ver si saliera alguna Abra Que la otra vez No salió Si no me pongo una colonia No pasa nada Venga Abra 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 Es que luego Me pedirán Tener Pokémon atrapados Pues entonces A lo mejor Está asustado Por ver a Gengar Pues no sale Ninguna obra Que erupud Eso es el bot Exacto Cinco años Que se dice pronto Camino al medio Ya Bastante cerquita Del medio Ya Aquí no sale No sale No abra Que haces Con Poniendo los comandos Que sí Que quiero huir Que me desconcentro A ver Ah no Un Jiggly Jiggly No lo ha capturado ¿Verdad? Oh sí Ah sí Sí, sí Se ha capturado Disme Ah no hay personas Humanas Spameando cosas Vale Con el Snatch Game Ah Lo de RuPaul Pues ya Ya Le echaré un ojo O algo No sé Sabes que a mí es que Está en inglés No está doblado al español Es que claro En inglés Original Uff Hola Otaru A mí es que me gustan mucho Las voces Que les ponen Mira Abra Las maricas Se quejaban del doblaje Es que nadie te obliga Haberlo doblado Puedes Ponértelo en versión original Y dejar que la gente Que vive doblando Series Que se dedica a ello Y gana dinero por ello Siga ganando dinero por ello Y no la envíes al paro Que luego nos quejamos De que en España hay paro Pero claro Si nos ponemos a criticar Los puestos de trabajo Pues En fin Después de este momento Doblaje de De RuPaul Drag Race Duerme 18 horas Al día Casi como yo Si siente peligro Se transporta a un lugar Se transporta a un lugar seguro A donde estando dormido A ver No es una serie Es un reality De Estados Unidos De drag queens Y está bastante gracioso Es un concurso Reality Es más concurso Pero si Con todo lo que hay Se merece el título De reality Se tiene un roque A ver Ahora que He pasado al lado De una tienda Voy a comprar Por fin Cosas Ultra Balls 500 Tantas no necesito Pero 200 Si Y 21 Norballs Because yes Vale Colonias Vale Vender La bola de arcilla Que me ha regalado Ibi No Me da penita Venderla Pero las setas Pepitas También Que me han dado Muchos Empezó la temporada Siendo RuPaul's Best Friend Race ¿Por qué? ¿Que eran todos conocidos? ¿O qué? A mí no me gustan las setas A ver A ver Elixir No, 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 no No, no, no Esto nada Esto podría Pero me da muy poco dinero Así que Bueno Muchos si se conocían Básicamente Cinco de Nueva York Joder Con lo grande Que es Estados Unidos Y solo va gente De Nueva York O sea Es alucinante Hola gente Da igual Con los miembros del timbro Que te atrapemos Siempre acaban apareciendo más Se ven hasta Debajo de las piedras Pues hija Tu trabajo es Encargarte de ellos No, no vivimos Juntos Ojalá tuviéramos Para poder vivir juntos Pero no hay pasta No hay monis A ver No hay monis No hay monis No hay monis Yo 24 cumplí Hace El día 12 Y Redox 27 Cumplirá 28 El día 21 De este Hombre 27 para 28 No va a ser 27 para 15 Chacho Ya vas para Boomer Ojalá 27 para 15 Hombre Tampoco Te convertirías en más joven que yo Y yo me convertiría En un poquito En un pedófilo No sería Por cierto Ir Ir diciendo Que me pillo Hidmonchan o Hidmon Hidmonlee Hidmonchan o Hidmonlee El patadero Hola Miaje Si me cargan los emotes Te saludo como es debido Miaje Patas Puños Venga Patadas o puñetazos De momento hay empate La prima de una amiga mía Que es un poco como Decirlo facililla Está embarazada de su novio De 18 años Y ya tiene 14 Joder Las patadas me gustan Me gusta más a mí Hay patadas Tenemos dos de patadas Uno de puños Espera Puedo hacerlo A ver Redox ¿Por qué no haces encuesta? Tú que puedes Mientras acabo el combate Porque yo aquí En el móvil No sé cómo O sea En el iPad No sé cómo se hace Quiero una moneda Y así oye Hermigue Tía Karatekamigue Que te compres Mide la maleta Tú que eres una moneda Y una novia A ver Yo puedo decirle a Siri Que tiro una moneda Pero Es por hacerlo Más participativo Yo que sé Hola Kia Soy el maestro karateka Y aquí yo soy el líder ¿Qué quieres hacer? A ver Quiero que Hacer una encuesta Para que votéis vosotros Si Hitmon Hitmonly O Hitmonchan Hitmon Lo tengo caído Que no Baneame Dos segundos ¿Por qué? No, eso es un timeout Pero Puedo hacerlo Un segundo Quizá A ver No, no sé cómo Aquí en el móvil Es que no sé Bueno, en el iPad No sé exactamente Cómo Si pongo expulsar Temporalmente Ah, mira Sí Puedo hacerlo así Mira Alá Dos segundos ¿Ves? Con el móvil Con el iPad he podido Patadero o puñetero Ahí está Hay uno por puñetero Venga A cambio te entregaré Uno de mis valiosos Y poderosos Pokémon de tipo lucha Patadero o puñetero Patadero Puñetero Mientras voy a ir al No es historial Voy a ir al centro Pokémon Y para cuando vuelva Estará la votación Votad, eh Votad Gente Mira Hay tres votos Yo no voy a votar Obviamente Yo me abstengo Venga 50-50 Ahí está Patadero De nuevo Otra vez 50-50 ¿Cómo sois? Ala Bien Esta es la que me da Psiquico Coño Que se va a acabar Y queda 50-50 Esto, eh Psiquico Sois Sois Pa' matarlos Empate Hostia El Team Rocket Está aquí Si no vas a usarlo Es verdad No lo voy a usar Pero Cueno ¿Tú qué? Es que te cuentas Vale Que sí Que primero tengo que hacer Pues venga Yo la primera vez Que jugué Pillé a Gilmonchan Así que venga Por hecho de ser feo Nadie me escogería Nadie me escogería a mí Yo te tengo escogido Venga Hitmonchan Sus puñetazos Semejantes A una taladradora Pueden perforar Un muro de hormigón Como si nada Hala Y ahora A Sylph S.A. No Más pa' abajo Por cierto Estuche Psíquico De momento Te lo voy a enseñar A ti también Brillo mágico También te lo voy a enseñar A ver Me llaman del puente Por cierto He hecho un test De que tan buen amante soy 75 de 75 75 preguntas O como Puntos Pues ya me lo pasarás Seguro que doy Números negativos O algo Oye tú Déjanos pasar No Me han dicho Que no deje de pasar A nadie No seas tan cuadriculado Hombre Ah Es que me saca De quicio ¡Apártate! Son problemas De punto G Y esas cosas Pero eso Esos de mujeres Oye Jessie Espera Nosotros tenemos El punto P ¡Hala! Gracias ¡Eh tú! Dime Ahora mismo La empresa está En una situación Peliaguda Lo sé Soy del Team Rocket ¿No ves mi traje? Ja ja Es demasiado arriesgado Para un niño Como tú Soy de las juventudes Del Team Rocket Venga No seas así Y si no Dejas Y si nos dejas Que pasemos Solo a echar un vistazo Hola azul Hola surgon Era para Dios Heteros 75 75 Para Dios Heteros Joder Seguro que habrá Heteros Que lo hagan peor Anda Tú eres azul Keru Te estaba buscando ¿Qué haces aquí? Se han hecho con el Team Rocket Se han hecho con el control El Team Rocket Lo sabía Esos sinvergüenzas del Team Rocket La lían donde quiera que vayan En efecto Surgon No podemos dejar que sigan Campando a sus anchas Tenemos que hacer algo Estoy de acuerdo Muy bien Tenemos que trazar un plan Keru Tú te adentrarás En las oficinas de Sylph SA Para cantarles Las 40 a esos tipejos Sería muy arriesgado Que entrases ahí solo Así que Surgon irá contigo A la orden Yo mientras tanto Recorreré todo canto Y aplastaré A todos los canarias Del Team Rocket Que me cruce Hay que averiguar Dónde se oculta su jefe También me pasaré Por la liga Pokémon Para tener informado al personal Genial ¿Vendrá el alto mando a ayudarnos? No Venga Separémonos Y pongamos el plan en marcha Aunque lo primero es lo primero Hay que ultimar un pequeño detalle Keru Surgon Tengo que comprobar Si dais la talla Para dejar esta tarea En vuestras manos ¿Qué? Venga ¿Quién se atreve primero? El pobre Zúrker Joder Bueno Tú, ¿no? Venga Que sí Ah, tengo Kiryo primero Joder ¿Quieres empezar tú, Keru? Venga Así se habla Prepárate Prepárate tú Prepárate a sentir Solo dos Pokémon Y tú te haces llamar Campeón de la liga O pseudo-campeón Semicampeón Prepárate a sentir el copy ¡Claro embestido! A ver Se supone que por tres segundos de canciones Tres segundos No debería saltar copyright de nada Tendrá que perfeccionar el cuerpo Yo también Yo también Yo también Pero qué pereza El de dibujos Chorizar Me saca Nivelitos Todavía no soy lucha Y aún así Me ha dejado tiritando Venga Turker Bonico Onda Ignia Venga Adiós ¿Quién me manda a mí? ¿Quién me manda a mí? Intentar levelear a otro Pokémon Que no sea Mariscan 2 Eja No, porque... No Si ¿Quién me dice? O ¿Quién meさん ? ¿Quién me pareció? ¿Quién me pareció? O ¿Quién me pareció? Ajá Estás más que preparado para luchar contra el Team Rocket Dejo el destino de Silvesea en tus manos Vale, ahora te toca a ti, Surgo No pienso andarme con chiquitas Ahora sí, ida a combatir Que yo voy a curar Anda, mira Especial X Aunque bueno, mira Si es que en total tampoco estoy usando otras cosas Así que Tengo algún revivir por aquí en el botiquín Nunca recuerdo que está el botiquín ahí Vale, aparcado Hay que recordar que Silvesea Es alto De narices Así que tenemos para un rato, eh Raticate 33 Joder Vaya mierda Voy a ordenar los movimientos Espérate Tú ya estás Tú 80 Tú eres 90 Mover Tú eres 80 Y 80 Vale Tú según el peso Pero bueno Vamos a poner que así Tú 80 Tú 90 Vale Tú aquí Tú Aquí mismo Y tú aquí Vale Aquí Aquí 85 físico Que me Y ya está Y ya está Vale Vale Venga Tiene un poco de agua Un poco de agua Y justamente Había una bodilla de agua fresca Claro No cabes por aquí ¿Verdad? En fin Hola señor Electabuz 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 Algo así La cantaban en el anime Rayo Soy dragón No agua Vale Casi la mitad Vamos a ver La cola dragón Casi lo mismo No Brillo mágico Que gracia Haunted primero fue Mawile Acero Y hada Y ahora Gengar Que también utiliza Un ataque tipo hada Voy a ir usando Las pociones Porque es que quiero Que vaya subiendo De nivel Kira Sobre todo Kira Que evoluciona Al 55 ¿Sabes? Entonces Más me vale Hola No tengo ni tierra Ni psíquico Tóxico Que me falta Más me falta ¿Sabes? Es como Hot ¡Cambiar! ¡Cambiar! Estaba leyendo otra cosa. A ver... Eh... no... Coño... Tú también tienes ataques tipo psíquicos... ¡No! ¡Tú no! Quería a Gengar... ¡Ay! Estoy torpe, perdón. Ya me centro. Duérmete. Ya está. Me acuerdo... La primera vez que hicieron... Que al dormir al Pokémon... Eh... Se le cerraran los ojitos. Fue como... ¡Wow! Por fin. Menudo avance. Y ahora es como... Lo más natural del mundo. Pero joder... Les costó, eh. Les costó hacerlo. Se vuelven Willyrex. Eh... Y... Psíquico. Bien. Antídoto. Tengo algún antídoto. Una cura total, sí. Cura total. Cura total. Vale. Hace falta una llave magnética. No. No. ¿Esto qué es? No. Y aquí también. Hace falta una llave magnética. Teletransportame, Scotty. Hay... Hay... Hay Pokémon. Aquí también hay un Telet... Un TP. A ver. De ahí hay un objeto. Y ya está. Y la llave magnética... Que no puedo... Ah, vale. Mira. Es... Este de aquí. Que me lleva aquí. Más Pokémon. Están vacías, imagino, ¿no? Porque si no, estaría bien llevarme todos los Pokémon de aquí Y montar una juerga ahí ¡Venga, todos fuera! ¡Cargaos al Dean Rocket! Y ahora solo hay Magikarp, ¿te imaginas? Venga Reflejo, sí, sí Me vas a reflejar lo que yo te diga ¡Hala! ¡Hala! ¡Porygon! ¿Qué pasa? Patada baja Como va en relación al peso Da igual No le haría gran cosa Aunque O si, no se Hiperrayo de nuevo Venga Necesita recuperarse de nuevo A ver, vamos a probar A lo mejor si que le hace bastante Ah, pues si Un revivir Pues lo voy a usar ¿Cómo consigues no ir sobre leveleado? Eh, que no voy sobre leveleado ¿Tú has visto a este? A los 50 Y estos 44, 41 y 45 Estos están sobre leveleados Estos dos son los que van Solo tengo un poco de leveleados Solo tengo dos no sobre leveleados Poco me parece Poco me parece Al 50 Pero porque a lo mejor irías con Pokémon que fuiste capturando A medida que avanzabas A medida que avanzabas y tal No, yo es que He ido a buscar a Magneton De golpe He ido a buscar a A Jinx Saltándome un montón de rutas Y de zonas Tóxicos Bueno, no sé 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 Tóxico Hijo de No sé 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 Cuando éramos niños evitábamos rutas o peleas Porque íbamos muy tocados Oli Surgon Yo La primera vez que jugué Sí, evitaba rutas y tal A medida que fui Jugando un poquito más No, iba haciendo Todo, 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 todo Para ir bien de nivel Porque si no luego era Más chungo Ahora se evitan para no mearles en la cara También De hecho En Rubio Mega Hubo muchos entrenadores que evité Ya al final Porque quería Acabarme ya el juego Y porque Es que ya era humillarles demasiado Si hace crítico me mata Sí, en la calle Victoria Hay algunos que Que sí La verdad que sí ¿Esto Es a Lola? Eso podría ser Sí, ¿no? Esto podría ser a Lola Hola, señor Ataque X Pero por qué Eso tienes objetos de mierda Pregunto Y eso es la columna lanza Es el cuadro Es de la columna lanza Aquí hay una chica A ver Otra vez Botiquín Cura total Super poti Aquí Y aquí A ver A ver eso A dónde me lleva Un ascensor ¿Este qué piso es? Piso 1 Vale Pues Podríamos decir Que el piso 1 Está prácticamente al completo Vale Antes No me ha llevado El piso 2 Mira Esto es La torre De hojalata Esta de Torre campana Y tal De De Yoto Ahí hay otro TP Que hay mucho TP Defensa especial Que me deis objetos buenos No esta mierda A ver 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 Haunter Me apostaría Un brazo A que va a intentar Intoxicarme Con tóxico ¿Verdad? Ah no Bola sombra Hijo de puta Eh Eh Hala Hala Uy Buah Que justo ha ido Que justo Y Rinin ha ido Pero si Pero si confirmamos Que estoy en el piso 2 Si 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 Vaya gilipollez Macho Vale A ver Este TP Donde me llega Hostias 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 Pues ¿Y tú qué? Tú no eres el Dean Roque ¿Qué hace aquí? ¿Tú quién eres? Malabarista Rodrigo Este señor aquí no pinta nada Venga ya hombre Que estás paralizado ¿Por qué atacas primero? Donde se haga Si usa Psíquico Me lo revienta Bueno No 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 ¡Ahhh! Sigue durmiendo. Sigue durmiendo. Me pica la oreja. Fue una pronta. Bola Sombra Apastar Cadabra Venga, sigue No es que Cadabra es bastante rápido Ah, mira, soy más rápido yo Vale, hoy ya estaría Piso 4 Anda, mira, me voy a poner un poligon Sí Venga Dámelo a mí Dámelo Dámelo Míralo, qué contento está Dámelo Me está buscando Anda, ¿y tú? ¿Por qué no te vas por ahí oído? Que los espárragos fritos están muy ricos Que me vaya a freír espárragos Vale, gracias Qué gracioso Hola Y sí, los espárragos están ricos Los verdes Los blancos no me gustan demasiado Pero los verdes A ver Estoy dormido Pero bueno, solo es un fuga No debería darme demasiados problemas A pesar de que chupa vidas Lo han chetao demasiado ¡Pam! A pastar Encima ha sido crítico ¡Arvok! ¡Síquico! No, o sea, a lo mejor teniendo Psíquico en Jinx, a Gengar tendría que enseñarle otra cosa. Tengo un carrito de unos 5 euros en Steel. Guay. ¿Y qué le pasa a ese carrito? Anda, mira. Caramelo sin intelecto, pues vale. Que no voy a aprovechar demasiado las rebajas. Que creo recordar que había 8 o 9 pisos. A ver, el segundo piso. ¿Contigo he luchado? No. ¿Quién va a morir? Residuos. ¿Cómo lo sabía? En serio. Pero, ¿qué porcentaje de envenenarme tenéis vosotros? Se ha quedado a 1. ¡No! Ay, Dios mío. Los residuos enemigos siempre envenenan. Los tuyos nunca. Ya. No, nada. No. No. En fin. Barbo tú. No. 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 Raya burbuja, ven y la última super poción que me queda Tengo 4 híper Tengo agua fresca Tengo una poción máxima ¿El agua fresca cuánto era? 30 Mira Oh, ya está Creo que te cuentas De puta madre te estás escondiendo Te estás escondiendo muy bien, amigo El nombre Vale ¿Contigo qué? Este es el piso 3, ¿no? No el 2 Porque digo, yo ahora estoy aquí que no No me están saliendo los números Rattata Cola dragón Venga A que me envenena Tóxico Señor, dame paciencia Tía Tía ¿Qué dolor de cabeza me está dando Kira? En serio. Me siento Psyduck total con el dolor de cabeza que tengo ahora mismo por culpa de ese Dragonair. Venga, otro tóxico. Claro que sí, guapo. La llave magnética, más agua, ¿esto qué? ¿Dónde me llegas? Alguien, no se identifico. Paso ya, paso ya. Tienes una mancha en la bata, ¿no? Señor. Sí, en la bata y en los pantalones y en todos lados. Yo lo he intentado. A mí nadie me dirá que no he intentado combatir con otros Pokémon que no sean Eevee. Pero es que es un coñazo. Es que no se puede. No, lo siento, pero no. No. Hostia, y encima he aguantado esto. Ah, que me envenena también. Ah, pues no. Y la puya nociva se supone que tiene más posibilidades de envenenar que el... Que lo otro. Que los residuos. Pero bueno. ¿En qué piso estoy? ¡En el nueve! Cura total. Tengo miedo. A ver... Es que me he ido teletransportando, ¿no? No ha sido por... Por otra cosa... De llegar a la novena planta. Poltor. La verdad es que... De todas las guaridas... De equipos malvados... De todas las zonas mazmorras... De todos los Pokémon. Sylph S.A. Es la peor con diferencia. La más coñazo. Para mi gusto. Con eso no quiero justificar... Que en Galara hayan puesto un puto ascensor... Y ya. Pero... En el de estar en silencio y tocar la trompeta... Hay un término intermedio. No fallamos. Ay, me da mal. Diez pisos. El ascensor de Wismichu. Que asco. Ah, vale. El... El Wismichu hoy. Nicolás Álvarez. Gracias por el follow. Dime Redux. ¿Qué? No, di. Que pasaba algo. Eh... Pues... Otaru, sí. Que tú llamas Wismichu al... Al Rose. Y es que para mí es gitano. El presidente Rose. Hola, Nicolás. Y es que le ponía voz de gitano. A mí... El gallego me salía... En algún momento... Con la de tipo Hada. Que la quería hacer señora inglesa... Y me acababa saliendo señora gallega. Pero oye. Que... Que... Creo que al final... Con el truco... El truco de... De para mis adentro. Es decir un... Oh, darling. Al principio... Se... Se arregló. Es como intentar poner acento... Vasco. Que lo primero que tienes que hacer es la sintonía de... De... Bricomanía. Que se me compraba el Resident Evil 6. Lo quería jugar conmigo. Eh... A ver... Si te lo tienes que comprar con todos los DLCs y tal... Haz lo que quieras. Yo ya te dije... Que gastarte el dinero cuando ya lo tienes para la 3... Pues me llevo la capturadora y ya está. Si quieres hacerlo en directo. Eh... Antes que ponerte... Yo te lo dije por esto. Por no gastarte el dinero... Otra vez. En un juego que ya tienes. Me gorra con el OBS. A ver... Ya sabes que la capturadora... Lo único que tiene un poquito... Un poquitito de delay. Pero nada. Medio segundo. Como quien dice. Como tengo yo ahora con esto. ¿Sabes? Que yo... Hablo con Gengar... Ahora. ¿Sabes? Y tarda un minutito. Un segundito. Lo jugamos como el 5 por eso. Mirando la pantalla. Como sea. Contigo ya está. Pero por eso te digo que... A ver. El piso 2 en teoría está entero. Quitando que me falta la llave magnética... Para conseguir algún objeto. ¿No? Pero por lo demás... Está. Vamos al 3. Voy a intentar... No ir teletransportándome... A no ser que sea... Necesariamente... Obligatorio. Qué bien. A ver. Contigo ya he luchado. Tú te estabas escondiendo... Aunque lo hacías como los J. A ver. Aquí... Nada. Ahí necesito la llave. Contigo ya he luchado... Y ahí necesito llave. Vale. Y el 4 puedo mirar... El 4... Puedes emular... La versión de Gamecube... La versión de Play... La versión de Microondas... La versión... De... Puerta de Lavadora... La versión de... Es como el Skyrim. La versión de la versión de Power... Ostras. Te he abierto los ojos. ¿Tú? Cuando tengas la capturadora menos ocupada Si me la dejases Podría jugar a la que tengo DPS3 La capturadora menos ocupada Piensa Que tengo que jugar al Galaxy 2 Al Odyssey Cuando acabe este Jugaré al SoulSilver Que es en emulador Pero luego vendría al Spectrops Tengo luego el Dragon Quest XI La capturadora poco ocupada Entre grabaciones de YouTube Y todo Va a ser Ahora mismo es cuando más ocupada la tengo Jefe, ¿conoces este crío? Por fin llegas, Surgon ¿Conoces a este tipo, Keru? Sois tan necios como un para entrometeros en nuestros asuntos Para ser tan pequeños tenéis mucho coraje Por tu tono diría que nos tienes miedo Aunque seamos unos niños Eh, Mocoso No te hagas el listillo con mi jefe No lo lamentarás Cálmate Vas a contarles una buena lección a esos jovenzuelos Impretinentes Atlas y una Una Mindundi Electrode y Mook A ver, Surgon Si eres inteligente Teniendo un Pokémon tipo tierra Como es Cubone Atacarás a Electrode Mientras yo hago la Speaura A Mook Bueno Pues Mook ha sido un hijo de puta Que sí Que los dos son debiles a tierra Pero Vale Se ha autodestruido Que hijo de puta la táctica, eh Aunque nos ha hecho cosquillitas También te digo Básicamente Nos ha hecho cosquillitas ¿También vas a querer explotar, Wisin? Vaya Tóxico Ala Todo para mí Todo para mí Y lo evita Maravilloso ¿Qué? ¿Mook se va a proteger de nuevo? Ah, no Este hijo de puta es el que se protege Ah, no Los dos Estupendo Bien Bien Ahora no falles el hueso Meran Y cárgatelo Por favor, please Vale Vale Golbat y Raticate un centro de paralisis, adios Golbat y Raticate bien, me he curado vale, y ahora va por drenaje y me curo un poco perfecto ni tan mal así que tu victoria en la anterior ocasión no fue fruto de la casualidad está claro que debemos tener más cuidado con vosotros apartados joder vaya hostia me ha metido anda, mira, se le ha caído algo la llave que llave joder pues esa de que de que este el máximo un 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 benito camela Ok, Redox Este me ha curado Que vaya bien Hasta luego A ver Tu todavía no lo vas a hablar El Gengar es todo grande Si, la verdad Bastante grandote No cabe bien por las puertas Y entre medias de la gente Le cuesta Por aquí ya no cabe ¿Ves? Ala, ahí te quedas Digo yo, ¿cómo de grande será? Dragoner, a ver Directamente no puedo llevarlo En un interior Voy a ir para abajo A cotillear Las puertas que me quedan Ahora que ya tengo la llave magnética La llave magnética Vamos Allá, señor ¡Suscríbete al canal! Otro Voltor... Perfecto... Y Electrode... Pues ya está... Casi... Se ha quemado... No durará mucho... Va por drenaje... Y al menos me curo algún PS... Joder... Me ha paralizado el hijoputa... Hala... Esto ya estaría... A ver... Aquí hay dos teletransportes... Es donde me llego... Aquí hay una sala... Donde hay estos dos... Diciendo que socorro, socorro... Pero... Agua... Agüita... Agua fresca... No como la mía... Que ya de fresca... Empieza a tener poco... Después de una hora y vengo... Y este... Ajá... 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 Vale... Sindios a los que puedo acceder... Con la llave... Que no me hace falta... Eh... Vale... Desde ahí... Perfecto... Cura total... Cuerda huida... Rozo de estrella... Cinco super balls... Bueno... Un revivir... Y aquí nada... Y en las taquillas... Sale un zombi... Oh... Oh no... Eso es de... Recién Evil... Hola tú... ¿Viene el piso 1? Este es el piso 1, ¿no? No, este es el piso 2... Vale... No se ni en que piso estoy... Ni a que piso 1... A ver... Colonia... Máxima... Esta es la colonia que... Que podría vender... Ylenia Padilla... Colonia... Máxima... Para hacer... Tiki Tiki... Para allá... Allá por donde vayas... Ay... Tiki Tiki... eltos... Tiki... Ylenia Padilla... Tiki Tiki... Hayおお... Mira... ¿Qué es esto? Pues depende del día A veces desayuno una cosa A veces desayuno otra Anda, mira, una enfermera ¡Hostia! ¿Qué haces tú aquí? ¡Alto ahí! ¿Qué quieres? Pero bueno, tú de nuevo Sí, ¿qué pasa? Es más, ¿sabes qué es lo que no va a pasar? Vosotros de aquí No permitiré que lleguéis hasta donde se encuentra el jefe ¿Cómo? ¿El jefe has dicho? ¿Keru, crees que... Giovanni está aquí Así que el jefazo del Team Rocket está en el edificio En ese caso... Vamos, Keru, es la oportunidad ideal para derrotarlo ¿Me oyes? Te vas a enfrentar a mí Paso Paso Quiero acabar de cotillear el edificio Ya que me ponéis un edificio tan grande Ahora os jodéis Y me dejáis explorarlo A gusto A ver, me he puesto un ascensor Oh, no Un ascensor no, por favor Pero... A ver, me he puesto una... Una mazmorra más chiquitina A ver, me he puesto una mazmorra más chiquitina A ver, me he puesto una mazmorra más chiquitina Como uno de ellos A ver esto donde me lleva Piso 2 Anda Que fuerte Piso a sospechar que los teletransportes Más allá del que lleva Giovanni Son simplemente... Porque patata Pues si eres un empleado no me hagas combatir Vamos con una mazmorra más chiquitina Como de alguna màra más chica Me están recuperando 왜냐하면 At very 톤 Mas contra todo Esa es solo kindergartner Con la mazmorra más chiquitina Ya ves courts Ya ves Lo Tapadera Vaya Era una tapadera ¿Qué piso es este? El 5 Dejemos las rimas de lado Vale, el 4 Es el que he pasado Por aquí Que tal Que por ahí hay un objeto Entonces, vamos a ver Por cierto, al final El tema de cartas Las del Dragon Quest 9 No iba a ponerlas Por el tema de ser personajes creados Pero ya que Los he creado Conforme las indicaciones De la gente que le ha ido tocando Lo que han ido queriendo Sí que los he puesto como Lo que pega ese Eevee no tiene nombre Sí, es que Es un Eevee 6 eeves O sea, con todo al máximo Y encima ponen ataques Rotísimos De cada tipo de sus Eevee Así que es bastante Está bastante roto Pues esto Que Sí que he puesto al final Bueno, sí que las haré Porque tengo que acabarlas de hacer Las cartas De los personajes creados Del 9 Como solo dejaba el 9 personajes Pues eran 9 cartas Y Siempre pongo He intentado poner de todas Al menos una legendaria Claro, el tema era ¿Cómo pongo una legendaria De ese juego? Si son todos personajes creados Y al final he dicho Mira ¿Qué tienen en común Todos los personajes que he creado? Que son todos tíos Son todos tíos Todos los que pidieron Eran tíos Menos Morphery Por lo tanto Morphery es la legendaria La única chica del grupo Y así la he hecho He intentado ponerles Ropita diferentes a todos Y armas diferentes Para que Sean diferentes Entre todos ellos Y Sin casco Para que se les vea bien la cara Que es lo importante De la carta creada De Que no se le vea O sea Del personaje El pelo Los ojos La cara Entonces Si llevan casco Y no se les ve la cara No tiene sentido Así que Espero que Cuando las publique Me gusten todas las cartas Que estoy haciendo Pepita Tú no sales No Surgo No te pude crear Ni a ti Ni a mi Aje Pero bueno Es que no voy a hacer Podría hacer tres personajes Más Para llegar a los doce Pero joder Es que es mucho Hay nueve personajes En dota Hola señora Hola señor Pero bueno Vosotros no estáis en el Dragon Quest Pero estáis en mi Kokoro Así que Daos por satisfacidos En ese sentido Que no se le vea Que contra un Raticate, ¿qué hago? Si no tengo ningún ataque tipo lucha Tampoco es que un Raticate sea nada como para preocuparse Mariscal Bonita mía Te curas ya la parálisis, por favor Que sé que por ti misma puedes hacerlo Venga, ya era confusión Y encima crítico, sí Crítico para que te diga qué bonita eres, sí Pero curarte la parálisis no, ¿eh? Muy bien Muy bien, muy bien Repelente máximo Hiperpoción Ahí hay un objeto, estoy viendo detrás de la planta Vaya Hola, señor Ay, ay, ay Flaren vestida Vaya Flaren vestida Bien Ahora sí se ha curado la parálisis Menos mal Magnemite Venga, sigue con Flaren vestida Magma Sigue Con Vapodrenaje Ya estaría Ya estaría Tirso Venga, señor Tirso Vaya asusten Superpoción Digo yo Ahora como para no poder cogerla Porque me está aquí en medio el señor Mira, de ahí he venido en un teletransporte Vale Una de las cuatro hermanas Rocket Vaya ¿Qué? Bien dicho Está gracioso que en el anime Te pintaran al principio Que Meowth Aprendió a andar sobre dos patas Para parecerse a los humanos Y que los Meowth De manera normal Andan a cuatro Y al final Todos los Meowth Andan a dos Porque sí Pero bueno Raticate Vamos a intentar sacar a Zulker Un poco Con la patada baja Porque es que entre otras cosas Quiero que llegue al nivel 48 Para que aprenda El último ataque Que quiero que Que aprendan Y es evolucionarlo Y Quiero que Bueno, también quiero que Kira Llegue al 55 Para evolucionar Pero Eso lo veo más difícil Golpe bajo y patada baja Vamos con las bajezas Vale He dado la vuelta Piso 6 Piso 6 Hola señor Que se cuenta Venga Otra hermana Rocket A ver A lo mejor Me he enfrentado ya A otra hermana Rocket Y no me he enterado Porque no lo he leído Pudiera ser Otro Volto Venga Larendestina Ahí está Electrode O vas a sacar algo Vas a tener más imaginación Que bueno Con 150 y un Pokémon Para elegir Tampoco es que se va a tener Mucha imaginación Teniendo en cuenta Que le quitas Los legendarios Y Y los iniciales Y un par más Pues Se quedan bastante poco Pero Claro Que se lo va a hacer Pulso dragón Ostras Eso ya está bien Está bastante bien Y ese de P Donde me lleva Vaya Al piso anterior Aquí hay un señor Ahí hay una señora Recepcionista Aquí hay un científico No No lo pensaba He vuelto Oli Redox Again Josué A ver Josué A ver Josué Aura Machún Magneton Magneton Flaren vestida Más PP Vale Mira Ahí está Para llegar A donde el Pink Rocket Este Donde el jefe Hola Se nos ha colado Un ratoncito Será un ratatá En la guarida O un deden Nene Aunque sea más un hámster O un morpeco Soy más morpeco En todo caso Que como Me entre hambre Mierda He equivocado Gran fuga Tampoco era gran cosa Gorbat Sigue No 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 Lo Chate Parálisis I No 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 Hola tú En la décima planta está el presidente Sí, vení a rescataros A ver... Hola, señor ¡Because yes! Ya está, me han dado un lapras ¡Hala! Gracias, señor Este amable Pokémon es capaz de comprender el lenguaje humano Y deja que las personas monten en él para navegar por el mar Mira, Surgon, aprende Deja que te montemos Digo que... Caramelo raro Detrás de la Master Ball Eh... Algo más Por aquí Nada más Vale, sigue subiendo ¿Estoy en el piso 6 o 7? 6, venga, el 7 Contigo he luchado, señora No ¿Otra hermana Rocket? Sí, otra hermana Rocket Va a resultar que todas las señoras que hay aquí son hermanas Rocket Solo hay 4 señoras en todo el edificio ¡Nos vemos en el piso 6 o 6 o 7! ¡Suscríbete! 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 si espera una muy bien a ver contigo pues no lo sé si será el fino aquí hay otro TP con este ya he luchado vale aquí vale aquí he venido teletransportado en otra ocasión vale por lo tanto 8 por el culo te la embrocho por ahí hay camino tienes ultra voz bueno tampoco es que es una manera de evitar el combate pero tampoco para tanto mira ahí están las camas para poder dormir y curar pues pokeball hola señor tu poco me tienes puntos débiles si y los tuyos también mani no no ap joder con las protecciones qué rabia me da eso hacerme gastar un PP porque sí Siguiente ¿Cuál va a ser? ¿Golpe cuerpo? A ver 40 Golpe cuerpo 85 Hombre ¿Qué quieres que te diga? Si encima golpe cuerpo puede paralizar Que con mi suerte no va a paralizar nunca Pero oye Ahí está No va a estar No se te da No se te da No se te da Ven. Crítico. Bueno, tampoco hacía falta, pero... Gracias, igualmente. Y el Hectavus. Bueno, ese sí que muere con la quemadura, ¿ves? Este sí. No, no, no. Yo que tengo que luchar contra esta antes de poder dormir. Versión... Mmm... Ve, lo haré en destino. Joder. Total. Ya me curo. Hola, enfermera. ¿Por qué me sale acento italiano? No lo sé. Revivir. A ver. Enfermera. Córreme. Ah. Y tú que te cuentas. Facilito. Bueno, todos son facilitos. En realidad. Al nivel que estoy. Probablemente al nivel que estoy. Ivy se podría pasar ahora mismo la liga ya. Hola, Mario. De nuevo. Podría pasarme ya la liga seguramente solo. Eh. Cambiar. Vamos a intentar. Saca la Houndwick. Bueno. ¿Vo la Sombra? y apastar estoy pensando en este se conseguía el el amuleto iris había que capturar todos los pokémon para que lo dieran o tengo que mirarlo por si quiera hacerlo de los pájaros si se pudiera conseguir antes el amuleto estaría guay pero no creo a ver piso 9 te ves una señora pero tiene miedo contigo ya he luchado aquí había objetos y en el 10 que es el último que es donde está Giovanni a ver tío un cuadro con Moltres hola Giovanni Giovanni te da la Master si que la usaré con Mewtwo si consigo que salga cuando consiga que salga vario color lo capturaré con la Mewtwo con la Master para ponerme la Pantalla básicamente lo he hecho vaya ataca por físico que majo si si por eso quiero hacer el Shiny Hunt este de los pájaros y Mewtwo para pasármelo a espada conservar Zubat si sobre todo los pájaros porque como en espada y escudo en el DLC son las formas regionales intentaré conseguir las formas regionales también en varios color pues así tengo las regionales y las originales porque en espada y escudo en espada tengo pensado hacer en espada porque escudo no lo tengo en espada tengo pensado hacer el segundo DLC lo de las nieves de la corona sacarme a todos vario color porque no me das con tu espada porque no quieres porque no vienes Surgon ven pa'ca y yo doy bien duro con la espada a ver objeto no quería hablar con tu cojón ay un elixir esta Giovanni vale ves no puedo aquí vaya la del pollo a las a ver por aquí por aquí no es que ahora el tema es recordar por donde había que ir creo que era en el piso 4 o el 5 o el 5 vamos al 4 si era el 4 mira donde estaba este señor por aquí exacto estaban aquí a ver era aquí no era aquí aquí no era pero era por esta zona creo recordar a ver a ver parece lo he hecho ya no si a ver por aquí no joder por donde era está bien eh está bien no acordarse está de puta madre no acordarse por donde era ay dios mío a ver no Si no la que hay Donde la enfermera A lo mejor Una enfermera Que es más falsa Esa enfermera Pero bueno Al menos me deja dormir Para recuperarme ¿Qué piso es este? 9 8 Ahí a ver El de arriba Ese A ver Cúrame un poquito A ver Si Ole Era aquí Venga Alto y mocoso ¿Quién me habla? Ah Jesse James El jefe está en una reunión Muy importante Así que ya puedes Darte media vuelta O prepárate para luchar Niaos Bien dicho Arbok y Wifi Venga 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 Psíquico Tomar por culo Arbok Y esper Aura Bien Crítico Maravilloso Crítico ¿Qué te pasa Mariscal Mariscal Venga 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 Vamos Abos Te骯 Venga María Venga 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 Lluya Venga Tampoco vamos a creer una legión de Pokémon fuertes para vosotros Silphesea jamás se rebajará crear Pokémon a partir de documentos robados Eso no es lo que acordamos Si no cumples tu promesa Me encargaré de que tus empleados sufran las consecuencias Pero Los empleados están casi todos a salvo Bueno, todos a salvo Presidente Deje que me ocupe yo de este Tú por aquí, Ikeru Qué coincidencia El presidente de Silphesea Y yo estábamos hablando de asuntos de negocios importantes Deberías meter las narices donde no te llaman Te mereces un escarmiento Por Fisgón Que sí Persia Bye Bye Sorpresa Oh, lo he esquivado Jódete Y ahora me sacará Rhyhorn y algo así Y Nido King Y Nido King o Nido Queen O... Tierra O Doctrio Rhyhorn No sé si se lo sabía Digle tu Doctrio Que diga No sé si he hecho No sé si se lo sabía No sé si se lo sabía Va a podrenaje Venga Rhyhorn Fuera Y... Nido Queen Golpe cuerpo Dios mío Ala A pastar Salonga y Giovanni Has echado a perder nuestros planes para adueñarnos de Silph Una cosa insoportable Pero el Team Rocket No ha dicho aún su última palabra Que te quede claro, Keru Nos haremos con todos los Pokémon de este mundo No lo olvides Aunque conseguiremos nuestro objetivo Cueste Lo que cueste Ahora debo irme Pero volveremos a vernos Que lo que tú digas Bueno, sí Volveremos a vernos Pero nos volveremos a vernos Hola, chicos Te agradezco de todo corazón Que nos hayas salvado de esos rufianes Es que... Rufián... Los rufianes son malos Jeje Tienes razón, Rikura Tú también has sido de gran ayuda Jamás olvidaré vuestra hazaña No sé qué habría sido de... La compañía Si no nos hubierais sacado Las castañas del fuego Por supuesto Alguien tan magnánimo como yo No puede permitir que os vayáis Sin una bien merecida recompensa Espero que esto sea suficiente La Master Ball No la daba Giovanni La daba el presidente Es otro prototipo secreto La Master Ball Y no se encuentra a la venta En ningún sitio Nunca se encontrará a la venta En ningún sitio Jamás Con ella puedes atrapar A cualquier Pokémon Es literalmente única en el mundo Porque por ahora Solo hemos fabricado esta unidad Posada con discreción Por favor Que sí Gracias por habernos salvado Gracias por habernos salvado Todos los que trabajamos en esta empresa Te estaremos eternamente agradecidos De veras Pues ya me puedo ir También me dirás Ay El Porygon Bueno Estos malos No creo que los malos hubiesen sido más fuertes Mañana Sabrina y Blaine Probablemente Incluso puede que lleguemos a Giovanni Porque ya para lo que queda Puede ser que mañana me haga tres gimnasios de golpe Pero no será hoy Que hoy ya Está terminado ¡Suscríbete al canal!